En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Vengo ante tu santa presencia Jesús, Eucaristía, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Porque grande eres tú, y tu misericordia llena mi corazón. Me has visitado Jesús, Eucaristía, y te quedas en mi corazón. Te quedas en mi familia, te quedas en la iglesia entera. Nos acompañas día y noche, y tu santo Espíritu viene en nuestro auxilio, para darnos la fortaleza y entender cuáles son tus santos designios. Señor Jesús, gracias te doy de todo corazón, por este nuevo hermoso, maravilloso y bendecido día que me concedes. Gracias, Señor, porque has traído paz, amor a mi corazón, porque me has permitido este encuentro hermoso ante tu presencia santísima. Gracias, Señor, porque tienes piedad y misericordia de este corazón, de este pueblo de peregrinos, que aclama y bendice tu santo nombre, día y noche. Señor Jesús, envía a tu Espíritu Santo con sus dones y carismas a mi corazón, para permanecer fiel y firme en tus caminos. Y cuando llegue el momento de la prueba, de la tentación, de la tribulación, tu santo Espíritu me asista y pueda tomar las decisiones correctas en mi vida y hacer siempre tu santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por venir a mi corazón, por recibir mi oración, por guiar mis pasos, por las sendas de Jesús de Nazaret. Te pido, Espíritu Santo, con todas las fuerzas de mi ser, que abras mi mente y mi corazón, para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo, Aparte, dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias te doy, mi Señor, de todo corazón, porque me has permitido escuchar esta hermosa palabra. Recibo tu mensaje en mi corazón y lo abrazo con todas las fuerzas de mi ser. Y te pido, mi buen Señor, que durante los días que me resten de vida en este mundo, me concedas escuchar tu palabra, entender lo que me quieres decir, y hacer siempre tu santísima voluntad. Coloco sobre tu precioso altar, mi plegaria, mi pedido, mi oración de alabanza, mi oración de acción de gracias, mi oración de súplica y de perdón. Tú, Jesús de Nazaret, vienes a mi corazón y me recibes con los brazos abiertos. Y sabes, Señor, que hay en mi corazón. Y hoy, Señor, mi corazón se llena de gran alegría, de júbilo y gozo, porque tú te has quedado en este pedacito de pan para alimentar a la humanidad con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad, y nos das la vida eterna. Señor Jesús, cuán grande eres tú, digno de toda alabanza, de honra, de gloria y majestad, que ante ti, Señor, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que tú eres, Señor, en tus benditas manos, Señor. Coloco las plegarias, las oraciones, las intenciones de los peregrinos del mundo entero, de cada corazón que se une a esta plegaria, ante ti, Jesús, Eucaristía. Recibe, Señor Jesús, cada petición con tu amor misericordioso. abraza con tu amor, abraza a cada peregrino, Señor, que suplica tu misericordia, tu amor, tu perdón, tu consuelo, tu compañía. Y tú, Señor, vuelves, tu mirada misericordiosa y amorosa sobre cada uno de estos hijos e hijas tuyos, aquí postrados, ante tu santa presencia, haciendo esta oración. Tú, Señor, nunca abandonas a tu pueblo. Por el contrario, nos tomas con tu mano amorosa, nos llevas sobre tus preciosos hombros y allí nos permites descansar. Tú, Jesús de Nazaret, renuevas nuestras fuerzas agotadas y fortaleces nuestra fe. Y al igual que en aquel, y al igual que en aquel entonces, cuando los setenta y dos discípulos volvieron de la misión, alegres, hoy, Señor Jesús, nos presentamos también ante ti como un pueblo alegre, bendecido, porque tú te has manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias. Vas delante de este pueblo allanando los caminos, abriendo puertas de bendición. Tú, Señor, pasas sobre cada familia que tanto amas, tocas nuestros corazones, sanas tantas heridas, Señor, sanas tantas enfermedades, curas el alma, nos libras de tristezas, te llevas nuestras angustias, nos ayudas a resolver nuestros problemas y dificultades, mueves esas grandes montañas que se levantan delante de nosotros, nos muestras el camino de bendición y nos permite, Señor, gozar de tu preciosa presencia en nuestros corazones. Concédeme, Jesús, de Nazaret, visitarte en el Sagrario, acompañarte, adorar, bendecir, glorificar tu santo nombre y gozar de tu hermosa presencia en la Sagrada Eucaristía. Señor Jesús, te doy gracias también por la presencia de la Santísima Virgen María, quien está junto a ti y acompaña mi oración. Gracias, Santísima Virgen María, por venir a mi encuentro. Tú me proteges con tu precioso manto, me libras de tantos peligros, de la tentación, de la acechanza del enemigo y me alcanzas con tu mano amorosa para llevarme ante tu Hijo querido, nuestro Señor Jesucristo. Virgen María, enséñame a ser sencillo de corazón, a ser dócil ante la palabra de Jesús, tu Hijo querido, y a ser siempre su Santísima voluntad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen María, intercede por los peregrinos del mundo entero ante tu Hijo querido y muéstranos el camino para llegar a la Patria Celestial tomados de tu mano y de la mano de Jesús de Nazaret. Gracias, Santísima Virgen María, por tu hermosa compañía y por tu poderosa intercesión. Gracias, Señor Jesús, por este momento tan hermoso, maravilloso y sagrado que me has concedido. sigo mi camino en tu santo nombre y extiendo las redes a la derecha de la barca de mi vida. Concédeme, Jesús de Nazaret, una pesca abundante. Báñame con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.